Arturo, antes de que te tire, dame un reporte para allá, ¿cómo llega esto para allá? 10 para acá, 5, 5, 5, 5, ahí, Roger Oye, está bueno, está bueno Tú me das un S2, dos callitas ahí, pero la modulación clarita Copiado, oye, y este metro de la multibanda es pesado, muchachos Pero nada, hacemos lo propio acá, solo que fuera en 10 Oye, si no, ahí subió, ahí subió a 4, ahí Ahí subió a 4, no sé si es el viento, mueve la antena o algo así Muchachos, pero está bueno, pues en Arturito te me cuidas ahí Este, contento de escucharte ahí, Whisky Papa For Noviembre Víctor Alfa, ¿verdad? Si no te cambio el indicativo, Kilo Papa For Noviembre Sierra Whisky Papa For Noviembre Sierra